¿Se encuentran bien? Por favor, León Lecanda. Gracias, Charly. Buenas noches. Profesor Juan Reynoso, buenas noches. León Lecanda de ESPN. Quisiera preguntarle, y justo hace un par de semanas nos decía, hoy sí quiero detenerme en el récord. Bueno, pues este Cruz Azul con el golazo de Jonathan Rodríguez, ahora sí deja atrás esa marca del Cruz Azul histórico de Raúl Cárdenas y se establece como el máximo ganador en la historia de la institución. Si hoy, ya teniendo la clasificación, profesor, prácticamente, pues ahí entre América y ustedes va a haber el líder general y el segundo de la clasificación. Si hoy sí importa, ir ahora por la marca de León en el próximo partido con Chivas y por qué no superarlo contra América. Gracias. Hola, León, ¿cómo estás? Lo que importa es seguir creciendo en los detalles que hemos mencionado desde aquel partido en Pachuca, ¿no? Bueno, hoy en primer lugar, a veces la euforia del resultado hace que no ponderemos lo que hizo hoy Juárez, ¿no? La verdad, Juárez se veía al principio un partido que lo íbamos a tener de trámite, pero nos fueron llevando a su terreno, nos complicaron. Y al final, la perseverancia, la determinación de los chicos hizo que terminamos ganando. Lo que hizo hoy Juárez es un paso enorme hacia lo que ellos buscan. La verdad, vi un equipo muy distinto. Y sí, en el tema de nosotros, ponderar y felicitar porque hoy empezamos a jugar ya la Conca Champions. Hoy hubo cinco muchachos que jugaron medio tiempo, algunos 60, y dos de ellos terminaron entrando y siendo factor para poder ganar el juego. Eso habla del compromiso de los muchachos, de la humildad, de que necesitamos de todos, de los seleccionados, que viajaron en el caso de Arbelín muchas horas, de Piojo con el estrés de estas dos semanas. Y eso es para felicitar y felicitarnos todos de tener un grupo tan humilde y con ganas de trascender. Y de ahí, bueno, disfrutar hoy. Tenemos un viaje duro el día domingo y luego pensaremos en Chivas. Pero sí, hoy se dice fácil meterte en la historia, gobernador, con tantas leyendas que ganaron todos en los 70. Pero bueno, sabemos que todo se tiene que concretar con lo que todos estamos buscando. Pero bueno, pensaremos ya a partir de mañana en el martes y luego en Chivas. Gracias, profesor. Gracias, León. David Espinoza. Gracias, Charly. Buenas noches a todos. Juan, gusto saludarte a David Espinoza de Fox Sports. Parece ser que hoy, pues ya mencionabas lo complicado que se tornó este partido a comparación de lo que podíamos esperar. Pero aún así, ¿qué es lo que más te dejó satisfecho? Has mencionado algunos puntos, pero en particular futbolísticamente, en lo que se vio ya en el terreno del juego, con lo que planteaste. ¿Qué es lo que más te deja tranquilo con lo que se va mostrando jornada tras jornada? Porque si bien se junta ya esta seguidilla de partidos ganando, pues parece que va evolucionando cada vez más el equipo. Hola. Mira, realmente el respetar el plan del partido. Nosotros tenemos pautas y esas pautas ellos las asimilan, las entienden y las plasmamos. Y no nunca nos salimos del script. Empatando en los momentos malos donde ellos tuvieron algo de posesión y alguna contra importante. Creo que esa parte es la que nos deja tranquilos y nos hace pensar que el equipo poco a poco está llegando a lo que nosotros queremos. Hoy con cinco cambios y no porque los que salieron estaban jugando mal, sino un poco de dosificación que ya se los habíamos anticipado. El equipo no recae y tuvimos un envión para terminar en el área de ahí. Gracias, David. Javier Cardoso. Gracias, Carlos. Buenas noches a todos. Juan, estamos en vivo en Jugando Claro. Se cumplen ya tres meses, Juan, de que llegaste al banquillo de Cruz Azul un 2 de enero. Bueno, empezaste con este trabajo, pero hoy, Juan, además del equipo, de las victorias, del récord, ¿qué te dice lo de Jonathan Rodríguez? Marca un gol, se le ha visto bien. Después de ese problema que no sé qué tanto lo distrajo, que le llevó una sanción, Juan, ¿se ha recuperado el cabecita? Gracias. Hola, Javier. Sí, sí, hoy de repente se piensa que es y con mucho de cierto que es nuestra bandera, como lo es Romo, Orbelín, El Piojo. Hoy, a Dios gracias, dependemos del equipo y tenemos que agradecerte que tenemos esas cerecitas en momentos como el de hoy, como el partido de Atlas, que la noche empieza a caer y aparece A, B, C, D. No me gustaría, más allá de los cuatro o cinco nombres que he dado, individualizar los triunfos porque creo que no sería justo. Es lo que hoy me deja tranquilo porque en el momento y en la circunstancia que estemos, tanto para correr para atrás o para adelante o para definir, o como Cata hizo una jugada fundamental que nadie la valora, así como la ha hecho Chuy en muchos momentos, de cerrar la pierna en el momento que buscaba ese espacio lescano y nos dio la oportunidad de ir a, con ese gol, poder ganarlo, ¿no? Entonces, creo que es mérito total de ellos, del grupo y sabemos y valoramos que la individualidad está ahí para salvarnos como hoy. Gracias, Javier. Abigail Parra. Gracias, buenas noches a todos, profe, buenas noches, Abigail Parra de Medio Tiempo. Justamente continuando con la respuesta que daba, ¿no? Dice que de cierta manera lo deja tranquilo, pero ¿qué tanto puede justamente desviarse esta tranquilidad si nos ponemos a ver que justamente con Orbelín, con Alvarado, con el mismo Romo que usted le dio descanso, el equipo pareciera mostrarse de una manera diferente y cuando justamente entran estos jugadores como Alvarado y Orbelín pareciera por ahí tener un poquito más de ímpetu el equipo? Evidentemente, sin menospreciar lo que hizo Juárez, pero al final que el equipo no recaiga en esas dependencias de ciertos jugadores. Bueno, sabemos que este fútbol, que todos opinamos, todos creemos tener la verdad, por lo menos la verdad del cuerpo técnico y del plantel en general es que siempre los vamos a extrañar, pero hoy los que jugaron lo hicieron bastante bien, el rendimiento de Elías, de Chagui, de Yoshi, creo que fue más de lo que esperábamos, pero bueno, el resto opina y se respeta, pero nosotros realmente sabemos que hoy en la recta final necesitamos de todos, necesitamos que nadie se nos caiga y llegar a ese último mes que es el definitivo en el fútbol mexicano con 18 o 20 jugadores que nos permitan tener las variantes que hoy tuvimos y los chicos han captado el mensaje y lo están plasmando de la mejor forma. Hola, ¿qué tal Juan? De Perú, este es el grupo ATV Más Deportes, seguimos este sueño de Cruz Azul, ojalá se cumpla la meta. Mi pregunta va, y la inquietud, en cuanto a si es que sentiste que pasó factura estos 10 días sin competencia, se sabe que el periodo FIFA hay que respetarlo, sobre todo en... Perdón, me equivoqué, si lo ves medio vacío te vas a frustrar, si lo ves medio lleno te vas a ilusionar, estos 10 días para nosotros en la planificación era de mucho de descarga en lo emocional, en el tema de estrés, y sabíamos que si venía la fecha FIFA en Sudamérica nos iba a complicar más, habíamos contabilizado 8 o 9 que no íbamos a tener porque llegan muy apretados, y cometer el error de que jueguen 90 minutos, corremos el riesgo de que se lesionen y no los tengamos para el momento trascendente. Y esos son los riesgos del fútbol, a veces sale, a veces no sale, pero hoy me deja tranquilo que el equipo respondió, jugó ante un gran rival, hoy no jugaron los puntos, no jugaron las playeras, que a veces en el análisis de lo mediático pesa, entonces nosotros nos vamos tranquilos porque sabemos cómo ganamos y a quién le ganamos. Creo que esa parte en la valoración ojalá respeten aún más de lo que hizo Juárez a lo que yo estoy mencionando.